como están gente de youtube estamos aquí con un novio para el canal esta vez les voy a cantar un rap y bueno este es el segundo rap que subo a youtube ya ahí le dejé un rap que hice con mis amigos del colegio la secundaria ya voy estoy grandecito y bueno si quieres comenzar ahora se lo leo no tengo enojo porque no me lo acuerdo así que vamos ahí se lo leo teníamos 10 años éramos pendejos los colores rojo y negro nos unieron yo iba a la pionero y yo a la pacheco pero nos encontramos en sabalero los martes juega las 6 de la tarde yo jugaba de delantero el deportero si sueño ganar la copa pero nos esforzamos y no aflojamos con un abrazo levantado nos retiramos catego y van fuimos a la misma categoría nos cuando había partido nos ponemos felices nos teníamos cuando el partido nos ponemos felices pero cuando no nos poníamos triste luego llegamos y nos esforzamos al máximo y después cuando ganamos un partido íbamos clasificando para la primera cuando en un rato una tragedia sucedió un amigo de colón el pie se difractuó se quebró pero por suerte un suplente apareció y a la final colón clasificó y el destino nos llevó a ser campeón teníamos 10 años éramos pendejos los colores rojo y negro nos unieron yo iba a la pionero y yo era pacheco pero nos encontramos en sabalero los martes y jueves a las 6 de la tarde yo jugaba de delantero el deportero si sueño ganar la copa pero nos esforzamos y nos aflojamos con un brazo levantado nos retiramos nosotros nos esforzamos afuera de la cancha legal llegábamos temprano fuimos a la misma categoría nos ponemos felices pero cuando no nos cuando había partido pero partido partido nos no nos poníamos felices pero cuando no nos poníamos tristes llegamos y nos esforzamos al máximo después cuando ganamos un partido íbamos clasificando para la primera de colón en un rato una tragedia sucedió un amigo de colón el pie se se quebró pero por suerte un suplente apareció y a la final colón clasificó y el destino nos llevó a ser campeón perdón en chicos pero se me lengua la traba y bueno algunos de ustedes hacen lo mismo y no le dicen mucho pero no soy bueno leyendo así que espero que les guste el vídeo y les mando un saludo grande de de mendoza y que que me ayuden a conseguir algo porque estoy más pobre que el chaval 8 nos vemos hasta la próxima chao